Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Bueno, pues hoy os traigo un capítulo curioso porque no tiene nada que ver con viajes. Quiero hablar sobre donar, sobre donar un 1%. Bueno, el caso es que hace ya mucho tiempo yo hablaba con un amigo sobre ayudar al prójimo, ¿no? Entonces de ahí derivó la conversación hacia donar dinero. Entonces, bueno, para hacer un resumen de todo lo que quiero hablar en este capítulo es que voy a donar el 1% de mis ingresos mensuales a diferentes ONGs a partir de ahora. Bueno, a partir de ahora, a partir de 2020. Ya lo he hecho con el mes de enero, hice, miré un poquito cuáles habían sido mis ingresos, que como me imagino que os imaginaréis, no son muchos, y entonces un 1% es muy, muy poco. Lo que pasa es que yo pienso que mejor un 1% que lo que había estado donando en el año 2019, que es nada, ¿no? Esto empieza porque en 2019 tuve, sobre todo, dos grandes aprendizajes, y uno de ellos es que ayudar me hace más feliz. Y esto es la leche, la verdad. Así que nada, pues para ser más feliz aún, lo que tendré que hacer es ayudar más, ¿no? Bueno, al parecer, si todos donásemos tan solo un 1% de nuestros ingresos mensuales, acabaríamos con la pobreza. Entonces, mi idea no es solo hacerlo yo, sino intentar motivar, aunque sea una, dos o tres personas más, que se unan a esto de donar un 1%, ¿no? Bueno, yo ya llevaba un tiempo que quería replicar algo que ya había visto, que es, además, compatible con vivir en furgoneta. Quizás lo ponga en práctica cuando viaje por Norteamérica. Pero bueno, de momento voy a empezar con algo de lo que ya tenía meditado desde hacía bastante tiempo. Y no lo había hecho hasta ahora, la verdad, porque no tenía ingresos. Entonces, si ganas 0 en 1% de 0, es 0, ¿no? Entonces, como en 2019 no he ganado nada de dinero, bueno, empecé en diciembre de 2019, pues ahora he empezado a eso, a hacer unos pequeños cálculos. Y bueno, pues a donarlo. Como no tengo, no estoy muy puesto en ONGs y tal, pues de momento lo que quiero empezar es hacerlo a diferentes ONGs. Así, sí, puede ser que algún mes, pues done a un mes, done a una ONG que no es la ideal, que igual incluso puede ser fraudulenta. Pero vamos, que yo estoy seguro, yo soy de los que cree que todo el mundo es bueno también, así que pienso que apenas hay ONGs que no hagan un buen uso del dinero que reciben. Bueno, entonces, ya he explicado alguna vez y en viajandosimple.com lo tengo por escrito, que es de donde saco dinero, ¿no? Bueno, dejaré un enlace en la descripción a ese artículo. Pero vamos, sobre todo yo gano dinero del libro de Cómo vivir y viajar en furgoneta y de estos podcasts que muchos tienen publicidad. Y esa publicidad es lo que me da algo de dinero para poder llevar este estilo de vida. Entonces, a partir de ahora, de 2020, lo que voy a hacer es donar siempre un 1% de ese beneficio que he tenido. Por ejemplo, con la donación del mes de enero, la he hecho a Water.org, que es una empresa que se dedica a una ONG, que fue fundada por Matt Damon, entre muchos otros. Y lo que hacen es llevar agua potable a todos los lugares que no disponen de este bien tan preciado. Empresas como Ikea o Inditex también colaboran, por ejemplo, con Water.org. Pero vamos, que ahora ya estoy pensando en lo de agosto. Perdón, quería decir con el mes de febrero. A ver dónde lo voy a donar. Creo que ya tengo una idea. Además, dentro de poco... Bueno, seguramente entendáis un poquito más adelante porque tengo algunas personas que voy a entrevistar que están haciendo cosas muy interesantes por Latinoamérica. Bueno, como os decía, yo es que no tengo ni idea de ONGs. Y bueno, aunque yo vivo en los mundos de Yuppie, pues yo ya sé que no son todas buenas. Pero seguro que hay unas mejores. Incluso lo que decía antes, que seguro que hay algunas fraudulentas. Pero porque haya una mala de cientos no puedo dejar de hacerlo. Por eso cada mes lo voy a hacer a una ONG diferente. Puede que sea alguna de la que vosotros me hayáis hablado o alguna que simplemente tenga un buen presentimiento como la que os hablo de Water.org. Sé que lo ideal sería mirarlo más a fondo. Pero bueno, yo prefiero empezar así. Lo que no quiero es que haya una excusa. Decir, bueno, como no tengo tiempo para ponerme a buscar una ONG, no dono nada. Pues creo que eso son excusas. Y sí, es solo un 1%. Para mucha gente no es nada. Sobre todo de mis ingresos que son bastante bajos, ¿no? Pero repito, yo desde aquí lo que me gustaría crear es como una pequeña cadena donde la gente vaya hablando sobre esto a más gente. Aunque te pueda parecer poco o nada, un 1% es muchísimo más que nada. Y si gracias a compartir esto yo y alguien que no donaba antes empieza a hacerlo y a traer otro más que lo vaya a hacer, pues yo ya cumpliré mi objetivo con esto. Al final es como una cadena de favores, ¿no? No sé, ¿os dais cuenta de hasta dónde podríamos llegar? Y bueno, aunque el mundo está muy loco ahora mismo con el tema del coronavirus, estamos en marzo de 2020, entonces, bueno, yo voy a intentar seguir haciendo los capítulos que tenía en la cabeza que quiero compartir con vosotros y escuchando también a la gente que me manda mensajes de oye, deberías de hablar de esto, oye, ¿qué te parece esto? Pues me gustaría seguir haciendo podcast así. Y nada, por supuesto, seguiré trayendo más podcast en Viajando Simple también, que además tengo algunos capítulos muy interesantes porque he tenido algún problema con la furgoneta en la que vivo y he tenido más problemas además porque el visado que había pedido a Canadá pues me lo acaban de anular después de habermelo concedido por un fallo mío, pero bueno, ya hablaré en otros capítulos de esto y nada, que muchas gracias por escuchar un miércoles más. Espero que os haya entretenido este capítulo y que nos escuchemos el miércoles que viene. Os mando un fuertísimo abrazo. Chao, chao.